La vida y el triste final de Cesare Danova Alto, moreno y guapo, el actor italiano Cesare Danova fue un verdadero hombre del Renacimiento. Cuando era niño parecía que podría convertirse en atleta profesional, pero su familia quería que se convirtiese en médico. Cesare, según cuenta él mismo, estudió medicina, con tanta diligencia, que sufrió una crisis nerviosa poco antes de graduarse. Mientras se recuperaba, un amigo lo envió a ver a Dino de Laurentiis, el famoso productor italiano, quien quedó tan impresionado que le hizo una prueba de pantalla a Danova. Pensando que era una broma, Danova insistió en ver la prueba de pantalla por sí mismo. Pronto fue elegido para el papel principal en La fligia del capitano, de 1947. Así comenzó su carrera como un italiano. Errol Flynn. En casi 20 películas, Cesare interpretó al protagonista Gallardo, montando a caballo, saltando por las ventanas, batiéndose en duelo y enamorando a bellezas como Gina Lolo Brigida. Conocido por su porte aristocrático, a menudo interpretaba a los nobles. El Cesare de seis pies y cuatro también era un atleta experto. Devoto de los entrenamientos diarios extenuantes desde los 12 años, Cesare fue campeón de esgrima a los 15 y miembro del equipo nacional italiano de rugby a los 17. Además de jugar al golf, al tenis y al croquet, Cesare era campeón amateur de natación, experto jinete y jugador de polo y maestro arquero. Ganó el trofeo Robin Hood cuando disparó e incrustó una flecha dentro de otra flecha, dentro de la diana del objetivo. También era un piloto con licencia que volaba sus propios aviones. Descendiente del famoso artista medieval Filippo Lippi, Cesare coleccionaba antigüedades y pinturas, describiéndose a sí mismo como un pintor justo. Aprendió a dibujar estudiando un libro de cómo dibujar de 75 centavos. Cesare poseía una biblioteca de más de 3.000 libros, cada uno escrito en uno de los cinco idiomas que conocía, italiano, inglés, español, francés y alemán. Cesare Danova amaba el teatro y apareció en el escenario de Roma, Venecia, España, Nueva York y Los Ángeles. Tenía la costumbre de llevar un pequeño amuleto de buena suerte, de duende, que había comprado en Irlanda. El actor viajó muchas veces a la isla Esmeralda. Dijo una vez, me encanta Irlanda y voy allí cada vez que tengo la oportunidad. Con casi 20 películas europeas en su haber, Cesare fue descubierto por el jefe de talentos de la Metro Goldwyn Mayer en Don Giovanni en 1955, respaldada por Alemania, su primera película proyectada en los Estados Unidos. Impresionados, el estudio firmó con Cesare Danova un contrato a largo plazo en junio de 1956 y cambió su floreciente carrera en Europa por Hollywood. Abundaban los rumores de que la Metro Goldwyn Mayer había encontrado su Ben-Hur, un papel codiciado por Tony Curtis y Kirk Douglas, entre otros, para el próximo remake superépico del director William Wyler. El estudio dijo que esperaba grandes cosas de Cesare Danova, pero que era demasiado pronto para decir si interpretaría el papel principal hasta que hubiera perfeccionado su inglés. Aún así, no era ningún secreto que Wyler había atraído a Danova a Estados Unidos para prepararlo para el papel principal. El columnista de Hollywood Bob Zoma se refirió a Danova como la nueva sensación italiana y otros lo compararon con Tyrone Power y Robert Taylor, un chico glamuroso para llenar los zapatos de Rodolfo Valentino. Cuando llegó Cesare, no hablaba inglés e insistió en no aprenderse las líneas de memoria. Pasó los siguientes seis meses aprendiendo el idioma, una hazaña no muy difícil para un hombre autoproclamado amante de las palabras que ya hablaba cuatro idiomas. Con experiencia en actuación clásica y su nueva fluidez en inglés, Cesare Danova estaba listo para su gran oportunidad. Pero justo cuando el rodaje iba a comenzar en marzo de 1957, Wyler decidió que no quería un actor con acento, interpretando a Ben-Hur, y en su lugar eligió a Charlon Heston. Cesare Danova se sorprendió. El papel seguramente lo habría convertido en una estrella internacional. Aunque Wyler no quería a Danova, a la Metro-Goldwyn-Mayer sí. El estudio dijo que esperaba cosas importantes de él cuando lo firmaron, pero ahora no tenían planes alternativos definidos para él. La carrera de Cesare estuvo inactiva durante los siguientes dos años. Metro-Goldwyn-Mayer lo mantuvo en su nómina, pagándole bien por no hacer nada. Cesare Danova admitió que, aunque no estaba amargado, la falta de trabajo día tras día era suficiente para volverlo loco. Se mantuvo ocupado leyendo, escribiendo, tomando lecciones de dicción, construyendo muebles y jugando con sus dos hijos pequeños, Fabrizio y Marco, de la actriz inglesa Pamela Macius, con quien se había casado en 1955. Cesare Danova murió de un infarto el 19 de marzo de 1992, poco después de cumplir 66 años, durante una reunión del Comité de Cine en Lengua Extranjera de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMPAS, en su sede en Los Ángeles. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Cesare Danova. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.